¡Ey! ¿Qué onda Patriotas? El día de hoy vamos a dejar un poquito de lado, así, de lado Bueno, no, no de ese lado, pero de ese lado Todo lo que es el mundo el día de hoy Hoy quiero hacer un pequeño paréntesis en algo que en lo personal Es importante hablar un poco Porque en verdad creo que en la vida de todo ser humano es importante Y bueno, estoy hablando de los amigos Pero la verdad yo no soy muy docto para hablar de amigos Porque la verdad ese tipo de cosas a mí No sé, me causan... No, no me gusta hablar del tema No Es por eso que el día de hoy Tengo un invitado Muy, muy especial Esta persona es Sin más ni menos Sin hacerse las más de emoción El productor, el creador de todo este rollo Su nombre es... Miguel Vélez Con ustedes El mismísimo Miguel Vélez Hey, ¿cómo están? Yo soy el mismísimo Miguel Vélez Y hoy vengo a hablarles de algo muy, muy importante Ok, ¿y entonces por qué es tan importante? Porque el día de ayer Por fin me cayó el 20 O bueno, por lo menos el tostón Pero me llegó algo Y comprendí Después De varios años El por qué es tan importante La amistad Y es que me di cuenta En el primer punto Ok Como definición así tal cual La amistad Es la relación Desinteresada Que brinda afecto Ok, ok Vamos a desglosarlo El interés No, esperen Desinterés Que demuestra afecto A una persona Es decir Yo te ofrezco Completamente Pues Que estés bien Un apoyo Cuando de plano estés Pasando un mal momento Simplemente Allí está la persona Y no tiene ningún interés Porque no te va a cobrar Es algo así como decir No, es que no sabes Miguel De verdad Me siento mal Por este Chilango Tan querido Pero es que de verdad Es que a nadie Se lo cuento ¿Cómo es posible Que Pueda haber Alguien así Como el bester Y No, 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 no Y deja de bester La gente No Lo que tú me entiendes No, Miguelito Porque yo soy Miguelón Y tú eres Miguelito Bueno Pues muchas gracias Me voy Gracias por todo Miguelón Tío Miguelito Gracias Bye Eres un gran amigo No, no, no Espérate Cayéndole Carna ¿Me vas a cobrar Por la consulta? Mejor voy con un psicólogo Psiquiatra O esas cosas Oye Oye ¿No sabes Si eso tiene IVA? Salga Ten No, verdad Eso como que Ni siquiera Tendría sentido No Ahora Lo que sí Tiene sentido Por otra parte Es Esto Sí Es decir Una cosa Es Perdonarle una y otra vez A Tu amigo Las tonterías Que hace Porque incluso Hasta cierto punto Como amigo Llegas a ser Dos seres iguales Pero La cosa es Que existe un límite Un límite muy grande Llamado Responsabilidad Responsabilidad Es decir Entre la responsabilidad Existe Ante De verdad Decir Esta vez la regué Y no simplemente decir Sabes que Discúlpame Y ya Porque igual Y a ti mismo Si Es Lo más Lo mejor por hacer Es perdonarte a ti mismo Miles y millones de veces Porque debes de encontrarte A ti mismo afecto No por algo malo Que hayas creído Más bien Algo malo Que hiciste Vas a tener Que odiarte A ti mismo Pero si hay Que ahora Denotar Ese punto Entre la responsabilidad Y lo que es El respeto El respeto Es precisamente No molestar No molestar Jugarle bromas Pesadas Y así Bueno Igual y eso sí Pero a lo que me refiero Realmente es No ser Tan Liberal En lo que uno hace Es decir No puedes simplemente Hacer lo que tú quieras Y faltarle el respeto Una y otra Y otra Y otra vez a la persona Porque además de que le va a cansar a la persona Aprendí de verdad Que Eso no es ser amigo Eso es ser un hijo de Larry O sea Eso está muy mal En serio Así que Un verdadero amigo Aceptará Completamente Que te faltó el respeto Sí Y yo ahora mismo Tengo que hacer Una de las confesiones más grandes que haya hecho Bueno Quizá la única Pero es que yo de verdad También le he regado Con ciertas amistades Amistades que siempre Antes y después de perderlas De verdad Las aprecié bastante Simplemente Por pasadito Las perdí Y bien merecido Bien Porque de verdad Esa persona no era merecedora De ningún maltrato De mi parte Ahora bien Hay algo Después de eso Que se llama Recapacitar Es decir Madurar Y madurar Y madurar Las cosas Que después pasan Porque después De todo Un amigo Siempre va a ser alguien Que no es Perdonar Sino es Más bien Transformar Ese momento Y seguir adelante No como si nada Hubiera pasado Sino simplemente Recordar Que siempre Va a haber baches Y si uno Como amigo Recapacita Y dice Y más bien No solo dice Sino hace Y cambia Su manera Su manera De ser Allí está La verdadera Respuesta De lo que Podría ser Amistad Pero no Simplemente Porque De verdad Constantemente Va a ser Un irresponsable Un irrespetuoso Y demás De repente Lo vas a mandar A la chingada Si Es lo correcto Hasta cierto punto Porque entonces Que realmente Esperamos Que hagan Por nosotros Ah Ahí es donde Puede haber Un pequeño roce Cierto Porque entonces Habíamos dicho Al principio Que La amistad No esperaba Nada a cambio Sin embargo Si se dan Cosas a cambio Sin ni siquiera Tener que esperarlas Y así simplemente Se dan las cosas Como fruto De algo Ahora bien Este video Es con la mera Intención Porque Miguel Me lo pidió Precisamente Porque Se dio cuenta Que en esta Civilización Esta Este México Tan lindo Y problemático Realmente Necesita Acción Y la verdadera Acción Está en las Costumbres Que hay Dentro De su sociedad Recuerden Que al fin De cuentas Vamos a vivir Y tenemos Que vivir Bien Y si no Vivimos bien Entonces ¿Cuál es el Chingado punto De servir al país? ¿Estamos de acuerdo? No seríamos Verdaderos patriotas Como dice Miguel Lon ¿Estamos de acuerdo? Hay que Enmendar Esos círculos Hay que Reforzar Esas cosas Que hacemos O sea No simplemente Les estoy diciendo Tienen que ser Responsables Etcétera Bueno Si Realmente Si Porque generalmente No generalizo Lo que generalmente Se generaliza Generando algo Generalmente Que ahora Generalizaré Porque generalmente No generalizo Pero esta vez Si generalizaré En que es necesario Generalmente En este video Y si Este video Lo hice Respecto a que Aprendí algo Que Me di cuenta Que es bastante Importante En una sociedad Y en una sociedad Como dije Ha de haber unión Si queremos Llegar a ser Amigos de Quien sea De ET Y demás Que venga Y por venir Hay que primero Tener grandes lazos Entre nosotros Y no estoy diciendo Si Sé mi amigo La de huevo Y demás Pero Realmente Cuidar Lo que es Una amistad Y si Realmente Me sentí Ridículo En ciertos Momentos Cuando Recapacito Y recapacito Y recapacito De todas las estupideces Que algún día hice Y bueno Me alegro Que después De un tiempo Lo puede madurar Y si Realmente Es fuerte Cuando de verdad Pierdes algo Que realmente Querías Por una tontería Por cosas Que realmente Ni siquiera Sentías Y solamente Las dijiste Por coraje O No sé Por chingar Al prójimo Dice Ahí hay algo De bullying Eso está mal Porque aunque No lo crean Eso también Es bullying Los supuestos amigos Que se molestan Hasta cierto punto De desquiciarte Es bullying Es un bullying Disfrazado Así de simple Bueno Le voy a robar Esta última frase A Miguelón Porque Creo que ya Me la prolongué Y Miguelón De hecho Ya se fue A comer unos tacos Y no me invitó Me dejó aquí Trabajando Pero pues Comenten Y este video Como dije Como dijimos Mandé a decir Si Va dedicado Para ti Y pues Por enésima vez Lo siento En serio Se maduran Las cosas Que tengas Un éxito Increíble Y Le da una alegría Completa Que tu vida Siempre Esté llena De goce Y demás Porque haces Lo que quieres Y eso Me da una alegría Completa Pero de verdad Me siento como Estúpido Después de todo Lo que pasó Pero bueno Yo soy Miguel Vélez Miguelón se fue Pero nos vemos Chao Que tu vida Que tu vida